Marta está contenta. El negocio de conchas de abanico que ha iniciado con Pepe avanza bien. Hace poco se organizaron y empezaron a trabajar en proyectos de maricultura. Le costó esfuerzo, pero ahora tienen un nuevo ingreso y ya están pensando en hacer crecer el negocio. Sin embargo, hoy no han querido comprar sus productos. Están contaminados con microplástico. ¿Qué son los microplásticos? El plástico está hecho con material tóxico. Cuando lo tiras al mar, pasa mucho más de lo que crees. El sol, las olas y los peces lo rompen hasta que se convierten en pedazos muy pequeños que se llaman microplásticos. Son altamente tóxicos y terminan flotando en el mar como si fueran plácton. Así entran a la cadena alimenticia y todo se contamina. Si seguimos tirando plástico al mar, las consecuencias pueden ser muy grandes, tanto para los animales como para nosotros. Aprende a manejar los desperdicios. No tires plásticos al mar. Manténlo sano y podremos vivir de él por mucho tiempo. Si vives del mar, cuida el mar. Un proyecto de Cosiánica Innovate. ¡Gracias! Gracias por ver el video.